Vamos a ver el caso que nos manda Carmen. No, no, así no puedo. No puedes de ningún modo. Es que tú no pones nada de tu parte. Parece que tu alma está muy lejos. No me culpes. No puedes y punto. Es que hacer el amor tendría que ser otra cosa. No solo el cuerpo, sino también el espíritu. Di lo que quieras. El hecho es que ya envejeciste. Hoy estoy cansada, solo eso. ¿Cansado de qué? Si no haces nada en todo el maldito día. Desde que te retiraste, te la pasas bebiendo y viendo televisión como un anciano. Yo quería que tú y yo viajara, Marcos. Ay, viajar contigo, qué flojera. Eres aburrido. No pienso acompañarte a tomar el sol a los parques como una vieja. Yo soy diez años más joven que tú. Y quiero vibrar, ¿entiendes? Antes no decías eso. Antes eras joven, pero te has descuidado mucho. Mírate, es desagradable sentir lo feo y flojo que se te ha puesto el cuerpo. Y tus arrugas. Ay, que se te ven tan mal. Y hasta tu olor. Ya hueles a rancio, a viejo. Nos amábamos. Nos amábamos. No seas cursi. Entre más envejeces, te vuelves más patético. Compartimos muchas cosas, Magda. Sí, pero en el pasado. Ahora no pienso terminar como tu enfermera cuidando tus achaques. Mírate nada más. No haces feliz a nadie, ni a ti mismo. Bueno, voy a bañarme. ¿A dónde vas? Voy a buscar lo que tú ya no puedes darme. No, 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 Magda, no. Ven, ven, lo intento de nuevo. Esta vez sí podré. Tú eres impotente, acéptalo. Eres un hombre inútil. ¿Dónde andabas? Mira la hora que es. No seas ridículo. No te voy a dar explicaciones. Solo te digo una cosa. Quiero el divorcio ya. No, 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 no digas eso. Tenemos 22 años de casados. Tenemos hijos. Piensa en ellos, en nuestro amor. Nuestros hijos son adultos y hacen su vida. Y nuestro amor ya es un cadáver que apesta. No, no, no digas eso. Yo te prometo cambiar. No, piensa en las cosas, por favor. Ya lo pensé de más. Te exijo el divorcio. Pero, ¿por qué? ¿Qué estuvo mal? ¿Quieres que te lo diga? Tal vez podríamos solucionarlo. No, ya no te soporto. Eres un mediocre, impotente, conformista. Me aburres. Siempre pegado al televisor como un viejo. No sirves para nada. Sin entusiasmo para nada. Tu apatía me enferma. Envejeciste de un momento a otro. Y yo me siento joven. Y necesito un hombre joven que me haga vibrar. ¿Entiendes? Me desechas como basura. Para mí eso eres. Y esta casa es mía. Así que entre más pronto te largues, mejor. Por favor. Es mi ropa. Ah, ahorita nos reconciliamos. ¡Qué caray! ¡Marta! No entres así a mi casa. Ya empaqué tu ropa. Lárgate y déjame las llaves. ¡Eres una ramera asquerosa! Sí, pero lárgate. Esto no se va a quedar así. Me las vas a pagar. Te juro que me las vas a pagar. Te asustaste, mi amor. No te asustes. Es un pobre imbécil. Ay, tú eres divino, mi amor. Me voy a vengar. Me voy a desquitar. ¿Sí? ¿Hola? Te ves muy triste, mi rey. Invítame una copa y yo oigo toditas tus penas. Mira, nena, quiero estar solo. Solo, duele más. No estoy de humor. Por favor, vete. Oye. Ven. ¿Siempre sí? Bueno, pues salud. ¿Me sirves una copa? ¿Cómo te llamas? Carmen. Oye, ¿qué eres policía? Oye, no debes ganar mucho haciendo esto, ¿verdad? Ay, mejor te dejo solo. No, no, no. No, no. Espérate, espérate. Se me está ocurriendo algo que te puede beneficiar. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿cómo qué? Podría pagarte el doble de lo que ganas. Comprarte ropa, enseñarte algunos modales. Ah, mira, mijo, no necesitas prometer tanto. Nada más cobro mil trescientos y lo delité. No, 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 no. Es que no se trata de eso. A mí ya no me interesa el sexo, niña. ¿Sabes qué? Yo no le entro a ninguna perversión. No. Espera. Por favor. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Necesito desquitarme de mi mujer. ¿De tu mujer? A ver, a ver, cuéntame. Ven, siéntate. Pratícame, ¿cómo? Si yo te abrigo un poco, tú... ¡Órale! ¡Órale! Este departamento es mío. La casa la escrituré a nombre de ella. Se la regalé cuando cumplimos diez años de casado. Mientras tanto, aquí viviremos. ¿Te gusta, Carmen? ¡Ay, está padrísimo! ¡Ay, hasta da miedo! Oye, no eres narcotraficante, ¿verdad? No, no, no. Fui un ingeniero. Ahora estoy retirado y vivo de mis rentas. ¡Órale! O sea, que eso quiere decir que no haces nada. Pues eso, sí. No hago nada. A veces me siento un poco... Me siento un poco inútil. Eso fue lo que me dijo mi mujer. Apático. Mediocre. Ay, bueno, pero... Algo te gustará hacer, ¿no? Antes, cuando era joven, me gustaba dibujar. ¡Uy, qué suave! Oye, no me lo vas a creer. Pero a veces ahí me doy una vuelta por la esmeada de San Carlos. Y luego, entonces, voy ahí a las escuelas de los pintores. Y de repente, sí, así como que... Pozo desnudo para los alumnos. Ay, nada más que pagan re poquito. Si quieres, luego pozo para ti, ¿eh? Estaría bien. A ver si me animo y vuelvo a dibujar. ¡Anímate, hombre! ¡Vuelve a vivir! Puedes hacer muchas cosas. Mira, tú eres joven todavía. Nada más que lo que pasa es que tu mujer te acompleja. Mira, vete a probar esa ropa. Quiero ver cómo te queda. Ah, ¿sabes? Esa será tu recabra, aquella. Y la otra es la mía. ¡Órale! Eres joven y muy guapo. Sabes, no puedo tener sexo. ¡Ay! Estás clavado en eso. Ya afluja el estrés. Mira, por eso mismo no puedes. Ven. Me voy a probar mi ropa nueva. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dibujar de nuevo. ¿Pero cómo no se me ocurrió antes? ¡Caray! Mujer, que ante lo injusto te reveras como fiera. Mujer, no hay esa plena que engaladas día con día. ¿Cómo? ¿Dónde andabas? Pensé que te habías ido y ya no volverías a esto. Fui a misa y por flores. Ay, ¿cómo vas a creer que te voy a dejar colgado con tu desquite? Yo soy una mujer de palabra. Fuiste a misa. Ajá. Si quieres, mañana me acompañas. Es padre sentir a Dios tempranito en la mañana. Así como que... Ay, te reconforta, ¿verdad? ¿Te gustan estas flores? De niño iba a misa con mi abuelita. Íbamos temprano y luego desayunábamos. Ah, dale. Bueno, entonces, vámonos a desayunar. Ven, ya deja esta cerveza. Ya. Ven, te voy a hacer unos huevitos rancheros bien sabrosos y un café cargado. También sabes cocinar. Bueno, pues no mucho, pero el café me sale muy bien. Mejor me cambio. Y desayunamos fuera, ¿te parece? Y luego me acompañas a comprar lápices y papel para empezar a dibujar. Sí, pero es que... ¿Qué? Ah, ¿necesitas algo? Dímelo, dime qué es y yo te lo compro. No, 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 no es de comprar. Es que yo tengo una rutina, ¿sabes? ¿Qué rutina? Corro. ¿Corre? ¿Cómo corres? Con los pies y muy rápido. Ya me imagino, pero ¿por qué corres? ¿Dónde o qué? Corro para estar en forma. Y tú deberías de hacer lo mismo, ¿eh? Porque ya te vi, ya te hace falta un poco de ejercicio, mira. ¿Tú crees? Sí, pero ¿y si me da un infarto? Pues te va a dar más pronto si sigues ahí sentadote sufriendo y chupándole. Está bien. Entonces, vamos a correr. Ven, cambia rápido. No, no te quedes atrás. ¡Tú puedes! ¡Respira, vamos! ¡Vamos, vamos! No, espera, espera, espera. Espera, no, es que... Me duele todo. Ay, pues si ya te hacía falta. Oye, y cuando las quité con tu esposa haya terminado, vamos a seguir corriendo juntos, ¿sale? Sí, pero no se dice haya, sino haya, cuando haya terminado, haya. ¿Haya? Haya terminado. Ay, es que soy reignorante. Me da vergüenza. Pero no te preocupes, cuando vaya con tu esposa, mejor ni hablo, para que no se me noten las orejonas de aburro que traigo, ¿sale? Oye, ¿no te gustaría estudiar? ¿Sí? Pues sí, pero pues la vida no me duele. Pero podrías estudiar la primaria abierta y luego la secundaria y la prepa en unos pocos meses. Si querés, yo te ayudo. ¿Sí? ¿En serio? ¡Veo, mira! ¡Sí, manito! ¡Órale, sí, claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Laura? ¿Qué quieres? Hacía tiempo que nadie me abrazaba así, con tanta sinceridad. Ay, pues yo sí te abrazo, porque quieres a todo dar. Sí, abogado, sí. Lo que ella quiera. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero entonces no hay marcha atrás. Está bien, abogado. Gracias. ¿A quién le hablas? A ella. No le hables. Ya no le ruigues. No te humilles más. No. No. Tú vales mucho y ella no. La necesito. Eso crees. Pero tú necesitas otra cosa. Sí. Sí, necesito vengarme de ella. Pero cuando te vea conmigo y piense que eres mi amante, le va a doler. Le va a doler como me dolió a mí verla con otro. No. Perdónala. Y así la olvidarás más fácil. ¿Perdonarle? ¿Cómo? Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera. Mujer, belleza plena que engaladas día con día. Vente. Nada más te voy a dar un masajito y te vas a olvidar de todo. Y me vas a dejar a mí hacer lo que sé hacer. Obedéceme. Te voy a dar un masaje en los pies con aceite de rosas. ¿De rosas? ¿Para qué? Para que te llenes de energía positiva y te relajes tantito. Vas a ver. Mira qué rico. Tú déjate llevar. No te vas a sentir lo que tengo el masaje. A ver qué rico. Era qué rico. Mira qué rico. ¿Te gusta? Me gustas tú. Me gustas tú. Gracias. Ya, ya, no seas loquito. Dibújame. Ay, si no te llevara tantos años, juraría que me estoy enamorando de ti. No pongas de pretexto la edad. ¿Ya estás enamorado de mí? Dibújame, que a rato tengo que hacer mi tarea de la primaria. Así que esta es la escuincla idiota por la que me cambiaste. Pero eres un viejo para ella. Ve a vestirte, Carmen. Y yo que venía a pedirte perdón, a tratar de recuperarte. Ya es tarde, Magda. Vete. No es tarde. Aún no firmamos el divorcio. Si tú me perdonas, yo te perdono. No podemos olvidar tantos años de matrimonio. Fui una estúpida, pero te juro que cambiaré. En este tiempo sin ti. Te valoré, te extrañé. Vuelve conmigo, Armando. No. Amo a Carmen. Me gusta estar con ella. Mejor vete. Lo que pasa es que estás ardido. Usas a esa imbécil para vengarte de mí. Eres un pobre diablo. Si piensas que tu revancha me afecta, estás equivocado. Esta te dejará como yo te dejé. Vete ya. No hagas más penoso esto, ¿sí? ¿Ya se fue? Sí. Bueno, pues entonces creo que ya no soy necesaria. Ya me puedo ir, ¿no? Voy a hacer mi maleta. Espera. Ven. Ven acá. ¿Te quieres ir? Bueno, es que ya te desquitaste de esa mujer y... Por cierto, la vieja fue es ella. ¡Qué mujer tan odiosa! ¿Cómo puedes seguir queriendo a esa bruja todavía? Ya no la quiero. Ah, eso dices. Pero bien que te querías desquitar de ella. Bueno, y ya te cobraste el ojo por ojo y yo ya hice mi parte. Entonces, ya me voy. Dime, ¿por qué te quieres ir? No me quiero ir. Y yo no quiero que te vayas. Pero tengo que irme, de veras. ¿Por qué? Es que... Me enamoré como una idiota de ti. Carmen. Te adoro. Quédate conmigo. Quédate conmigo. ¿Te digo algo, mi amor? ¿Sí? No me supo la revancha. Era una tontería. Ay, claro que no. Eres mucho hombre para ese juego. Oye, ¿te gustaría ir de viaje? ¿De viaje? Ay, no sé. Nunca he ido de viaje. Bueno, una vez sí me fui tres días a Acapulco. Y me gustó muchísimo el mar. ¿Tú conoces el mar? Tengo mucho que enseñarte. Vamos a viajar a Europa. Ay, por eso está lejísimo, ¿no? Será nuestra luna de miel, mi amor. ¿Casarnos? Pero... Pero ya es que yo soy. Eres una mujer divina. Un ángel. Te amo. El poder del amor para hacer del perdón un modo de vida es más fuerte que el poder del odio para la venganza. La venganza no alivia, pero el perdón sí y nos hace mejores. Este espacio es para que lo usen ustedes, así que sigan enviándonos sus casos. Muchas gracias. Mujer, belleza plena que engaladas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer, belleza plena que siempre, mujeres que siempre estarás uncovered. Mujer, belleza plena que siempre llegue a tu madre